No os quejéis hermanos unos de otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job, y conocéis el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni pronunciéis ningún otro juramento. Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dice el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos, y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, dando a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó varón y mujer. Y por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Gracias. 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 Gracias.